Pero para alegrarme, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Casiro Aoyama. Cas, bienvenido. Ya días no te mirábamos, espero que estés bien y tu familia también. Pero quiero preguntarte cuál es el sentir de todos los jugadores, porque también ya estamos a pocos días de iniciar el torneo en México y este fin de semana justo comenzaba la Copa México, ¿no? Ana Karim, ¿cómo está? Les saludo con gusto, sí. A 21 días de que arranque ya el torneo de apertura y se está jugando este torneo por México, que vamos a ver el resultado. Más allá de lo que pase dentro del terreno de juego en cuanto a los goles, es el resultado que se produzca a mediados o al término del mismo. Esto en cuanto a los contagios, porque todavía antes de arrancar esta semana había siete indeterminados de Cruz Azul, por ejemplo. Se confirmó que hay un positivo y que hay otros tres jugadores que también tienen el COVID. Y todo esto trae como consecuencia de que convivieron con el equipo, que estuvieron con ellos y que finalmente es un riesgo para todos. La mejor prueba va a ser lo que ocurra en estos días y por supuesto de cara al 24. Acá en México parece que somos daltónicos, que este color del semáforo naranja lo vemos en color verde, todo mundo a las calles, adiós al cubrebocas, adiós a los protocolos. Si no, la liga ha sido muy estricta tanto con los lineamientos que está enviándole a cada uno de los clubes, también en los estadios para que estén sumamente protegidos y que precisamente esto no se expanda y que esté controlado y que se pueda arrancar el próximo 24 de julio. Oye, Casiro, parece que en el afán de las televisoras por tener ya un producto en la televisión se adelantan con esta copa de pretemporada en lugar de mantener en orden todos los problemas de COVID positivos que han dado todos los equipos de la Liga Mexicana y esperarse a que ya arranque la Liga Guardianes, que va a empezar a finales de este mes de julio. Entonces, el mismo Rafa Márquez estaba criticando en una entrevista lo mal que está haciendo la Liga MX, todo esto solo por tener fútbol inmediatamente, ¿no? Sí, primero, Karim, la Liga dio la anuencia para que se jugara este torneo, pero para ello también tuvieron que acercarse a la Secretaría de Salud y que también les diera la anuencia. Pero todo esto para mí también es muy precipitado, es muy riesgoso, sobre todo porque están poniendo a los jugadores por algunos centavos, porque finalmente a la televisora le cae como anillo al dedo. Va a tener la posibilidad de presentar estos partidos, los va a presentar en exclusiva, no va a haber acercamiento con los medios, va a estar dividido los estadios en tres zonas, en donde no va a haber prácticamente contacto con los jugadores, salvo una o dos personas a lo mucho y todo con un cerco sanitario. Así que todo esto más bien es como negocio y le cae bien finalmente a ellos, pero es un paliativo para los equipos, porque imagínate la cantidad de dinero que ya se ha perdido por la poca o la nula asistencia de gente a los estadios y lo que ganan por publicidad. Totalmente. Muchísimas gracias, Cass, por toda tu información. Esperamos verte pronto nuevamente con buenas noticias. Y por favor, cuídate y cuida tu familia. Besitos a Benji. Cuídate mucho, Cass. Muchísimas gracias al Cassinator. Y vamos a ver rapidito, antes de irnos a la pausa, los principales movimientos del fútbol de estufa, Karim. Ahí está Alfredo Talavera que llega a Pumas, ya lo presentaron el día de hoy. Jonathan Orozco con los chuelos de Tijuana. Víctor Malcorra al Atlas. Hugo González al Monterrey. Nahuelpana, Tijuana. Y anoten a Renato Ibarra con los rojinegros del Atlas. Así es, Renato deja el nido de cuapa por obvias razones. Y el Atlas va a ser el que lo agarra a préstamo por un año. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Telemundo Deportes.